Estamos acá en el Congreso de Chile junto a la organización Mundo Sin Guerra y Sin Violencia, una organización de inspiración humanista que ha venido a apoyarnos en la propuesta que hemos hecho hoy día en este Congreso. Hemos presentado un proyecto de ley para que se incorpore en la Constitución de Chile el rechazo a la guerra como forma de solución de conflictos. Esta idea de incorporar en la Constitución el rechazo a la guerra se suma a los acuerdos que ya ha firmado Chile a nivel internacional. Son acuerdos que impiden el uso de la guerra, pero que es fundamental que sean parte de nuestra Constitución. Con eso Chile daría un ejemplo de promover la paz y el desarme a nivel internacional. Y eso va muy en sintonía con lo que representa hoy día la marcha mundial con la paz y la no violencia que está impulsando en el mundo entero y acá en Chile, Mundo Sin Guerra y Sin Violencia. Queremos que Chile, y ojalá esto también lo hagan otros países de la región, renuncen definitivamente a la guerra, reduzcamos los presupuestos públicos y todos sus recursos los podamos utilizar en necesidades reales, en salud, en educación, en vivienda, en trabajo digno. Así que por eso rechacemos la guerra como forma de solución de conflictos. Bueno, Mundo Sin Guerra Chile está apoyando la segunda marcha mundial por un mundo sin guerra y sin violencia. Queremos sensibilizar a la población mundial en el tema de que la única posibilidad a futuro es la no violencia. Que si no superamos la violencia, no hay futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Los que hoy día acumulan y utilizan la violencia en contra de la población no tienen futuro, pero tampoco lo tienen sus familias o tienen sus hijos. Tenemos que superar la violencia y eso tiene que partir ya. Por eso que este proyecto que han presentado un grupo de diputados acá es muy importante porque va en esta línea que promueve Mundo Sin Guerra, que es avanzar hacia un futuro sin violencia.